Bueno, pero si está en manos del Dr. Sierra no debes preocuparte. Él es un buen médico. Además, ¿sabes qué? Te prometo que cuando vaya a la capital voy a hablar con uno de mis maestros. Él es especialista en estos casos. Tal vez pueda mandarle al Dr. Sierra alguna literatura autorizada, actualizada, nuevos tratamientos. Bueno, no es que dude de la capacidad de tu tío Alejandro. Lo que pasa es que a veces los médicos viejos no están al tanto de los nuevos descubrimientos. Tienes mucha razón. ¿Y cuándo irás a México? Posiblemente dentro de dos semanas. ¿Por mucho tiempo? Pues, dos o tres días nada más. No puedo descuidar el consultorio. Bueno, Cristian, me dio gusto saludarte y a ver si puedo... ...u otro día que no tengas problemas en casa, pues, vamos a alguna parte, ¿no? Sí, claro. Oye, no tengo tu teléfono, ¿me lo das? Con mucho gusto. Préstame algodón de anotártelo. Oye, ¿y cuánto tiempo te vas a quedar con tus abuelitos? Hasta que regresen mis papás de viaje. Creo que va para largo, porque si los médicos de la capital no le dan esperanzas a mamá... ...piensan irse a Estados Unidos y luego a Europa. Bueno, pues, cada quien gasta su dinero como puede y como quiere, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque aquí hay médicos buenos, buenos hospitales... ...en fin, te veo otro día. Hasta luego. Hasta luego y que te vaya muy bien. ¿Sí? Hágala pasar inmediatamente. Tienes varios pacientes, yo hubiera podido esperar. No, pero yo... Cristina, me apenó mucho que te hayas disgustado conmigo. Pensaba ir a verte esta noche. ¿De veras? Pues sí, pero ya te adelantaste. Es que te traigo una carta de Amelia. Pero viene dirigida a ti. Es que antes de irse, ella me dijo que iba a escribirte... ...mandando las cartas así, a mi nombre. Me pidió que te las trajera. Amelia te quiere, Alberto. Te quiere mucho. Seguramente ahí te dice cómo comunicarte con ella. O cuándo volverá.